¿Qué pasa chicos? Buenos días, hoy es día 18, ayer no grabé nada ni hice IRL porque la verdad es que necesitaba un día de descanso y solo hice stream de LOL Pero hoy vamos a volver a salir a la calle y voy a ir a una zona de tiendas que me han dicho que está bastante bien Y es posible que hoy empecemos a comprar algo de ropa, así que voy a acabar de vestirme, voy a sacarme un poco el pelo y nos vamos ¡Guay! ¡Qué súper guay! Estamos en una calle, una plaza, en la cual las chicas y los chicos bailan K-pop para practicar para ser idols Ya que los idols en Corea son como lo más famoso de todos Y hay muchas chicas así bailando K-pop, como ya os he enseñado antes también chicos, hay de todo El concierto de K-pop y las todos vivas viéndoles Los idols coreanos Porque es la canción de él, porque ella no, ella no es que se parezca justo a él, es bastante más guapa que él Es bastante, bastante más guapa que él ¿Os imagináis que él me subiera así de bueno? Sería la hostia, eh ¿Qué pasa chicos? Buenos días, hoy no hago stream pero sí voy ahora a grabar vlog Ya que me voy a Bape, que es una de las tiendas de Corea que quiero visitar más ya que en España no hay Sí que es verdad que en Europa hay, pero es una marca que se ve muy poquito en Europa aún así Aunque haya tiendas de streetwear y la verdad es que tengo muchas ganas de verla Y vamos a ir para allá Vale, después de 40 minutos de metro y un transborda he llegado Qué horror, qué horror de verdad El metro de Seúl es la hostia, pero es Tienen gente y hace mucho frío además hoy Es un día bastante horrible Pero bueno, voy a ir a comer algo Y ahora voy a Bape Esto, esta zona en la que estoy ahora es la zona de, de lujo de Seúl Bueno, la calle de lujo de Seúl Lo que sería Serrano en Madrid por ejemplo creo Por lo que he visto ya por la calle y tal La gente se nota que, que aquí controlan Así que voy a ir a comer y nos vamos de compras Eh, me gustaría aclarar que de compras significa entrar en Bape Comprarse dos cosas e irse al PC Bank, vale Creo que esto es un museo de figuras Tenemos a Iron Man, dos Iron Man, un Batman Este no sé quién es No estoy tan puesto en los robots Pero muy guapo tío Bueno, este es Bueno, estoy más o menos en la zona de, de lujo de, en la calle de lujo de aquí de, de Corea Bueno, de Seúl Y la verdad es que es una locura Pensar en las calles, no sé A ver, si vivís en una ciudad igual como muy 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 grande Igual Nueva York o algo así Pues igual sí que, sí que puede competir Pero bueno, ahora voy a llegar a la, a lo que es la calle, calle Y va a ser la, os vais a flipar Esta, esta es la wea que tenemos aquí Supongo, supongo que los ricos en esta calle hacen el paseo, ¿no? Hacen Louis Vuitton Luego van ahí a Cartier Y luego seguirán por aquí Allá atrás estaba Rolex también Y bueno, vamos avanzando Ya sabéis Típica calle de lujo de ciudad Lo que pasa es que es verdad que es muy amplia Y no se ve tan lujosa Como Serrano se ve por ejemplo más lujosa en Madrid Pero los coches y todo se nota que esto, que aquí es más Pero al ser tan amplio parece más pequeño O sea, parece distinto Está como, es un poco raro Creo que es la primera vez que veo el todoterno del Lamborghini La primera vez Bueno, aquí hay tiendas de moda Me metimos en esta calle porque he visto algo que parecía interesante Pero mira Al final no he encontrado nada interesante menos el Lamborghini Chanel Lo siento por el movimiento de la cámara Pero es que con tanto zoom Muere Pero es que mira el edificio de Chanel, ¿vale? No, es una tiendecita Es un edificio entero Estos son los Genesis estos Que son bonitos Porque parecen de lujo Pero creo que no son muy allá Luego ahí está Cartier Ahí tienes Cartier Y yo voy a ir a vape ahora Que es lo que estoy buscando Vale, acabo de salir de vape Y la verdad es que un poco decepcionado O sea La verdad es que tienes la polla Y la ropa es la polla O sea, es brutal Los diseños y todo de vape Que asco de viento Me voy a poner la capucha A la mierda Ganamos Así es más fácil Soy un esquimal La tienda de vape es la polla Pero me encuentro un poco decepcionado Con el tema de las zapadillas Porque no había vape stars O sea, había vape stars Pero no había unas chulas Ni bonitas Había unas de leopardo Y unas de cebra Y ya está Y me he quedado un poco decepcionado Así que Pero aún así he comprado algo Así que voy a darme una vuelta por esta calle A ver si encuentro algo más que quiera ver Y luego ya me iré a la habitación Y os lo enseñaré bien toda la vez En lo que me he comprado Porque es que he comprado dos cosas Que me quedan Mamacita Como me quedan Si que es verdad Que la cambu Ah, lo que me he comprado Me lo he comprado en XL Porque talla muy, muy, muy pequeño Y yo quiero que me quede muy oversize Así que lo he pillado XL Me voy a dar una vuelta A ver si por lo menos veo off-white Aunque sea para verla por fuera Y enseñaros alguna tienda más Pero ya os digo que dentro no puedo grabar Así que Sobre todo os enseño un poco la zona Os enseño la tienda por fuera Y luego os hago el unboxing en casa ¿Qué pasa chicos? Lo siento Pero el tema de la calle de lujo Y las tiendas fue un poco fail La verdad es que estaba todo muy vacío Me esperaba mucho más ambiente A lo largo de la calle Mucho más Las calles, las tiendas más juntas Algo más rollo Pues eso, más rollo Cualquier otra tienda Cualquier otra calle de tiendas caras En la que hayáis podido estar Así que No había mucho contenido que hacer Pero no os preocupéis Porque voy a ir a una barbacoa coreana A comer con un español Que me ha invitado Y eso os lo voy a enseñar muy bien ¡Gracias!